participar del sorteo final. Bueno, tenemos también ahora para leer, para compartir la presentación de la Asociación de Guías de Pesca, pero creo que ya tenemos el llamado telefónico ahí ya, tenemos al Padre Juan Carlos Mendoza. Muy bien. Hola Padre, buenos días, feliz cumpleaños. Muy buenos días, feliz cumple. Gracias Eduardo, Fiorella y a todos los oyentes, muy buenos días. Nos enteramos de todo. Sí, Nuestra Señora del Carmen, justamente andamos acá de caravana, estamos pasando por la Capillita San José, acá de la Tercera, porque la comunidad hoy está cumpliendo nada más ni nada menos que 50 años de vida. La Capilla, ¿eh? Sí. Qué lindo. Sí, así que todos los festejos que teníamos que tener, era un fiestón tremendo, era la preparación, pero bueno, cayó todo con la pandemia, pero bueno, igual esto no nos quita para celebrar y festejar como pueblo de Dios, agradeciendo a Dios por la vida y por regalarnos a María como madre y esta hermosa comunidad aquí, que bueno, hoy estamos de procesión, a las 11 va a ser la primera misa, luego a las 16 horas la misa de clausura y sorteo del bono contribución. Y a las 19 están todos invitados en la misa de Acción de Gracias en el Templo Parroquial de Santa Rita. Bueno, en los últimos tres años me tomé unos locros ahí en el Carmen, tremendo, ¿eh? Sí, 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 no, acá es impresionante la cantidad de gente que suele venir a participar, no sé, no sé si mil 900 o algo así de litro de locro y tres o cuatro animales sacrifican y no queda nada, la verdad que suele ser muy popular la fiesta acá en la tercera. Y tengo una, quiero mucho la zona porque en la escuela grande ahí, en la escuela 627, trabajé creo que más de, no, sí, más de 15 años como profe, así que es una comunidad muy querida para mí, por eso lo queríamos tener presente también hoy con esto del Carmen y, bueno, todo lo que vive ahí la comunidad cuando llega a la fiesta de la Virgen. Sí, no, es impresionante, así que bueno, una parte de tu historia está anclada acá también, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. La mía también, ¿eh? Porque mi abuela era de allá, trabajó mucho tiempo allá también, mi mamá pasó parte de su infancia ahí, así que hermosos recuerdos en ese lugar. Seguramente, sí, emociona mucho escucharlos hablar así, la verdad que es toda una rica historia de 50 años de caminar aquí en este lugar, bajo el patrocinio de la Virgen del Carmen. La verdad que es una cosa muy lindo y, bueno, la gente, a medida que vamos pasando, cuando salen desde su casa con banderas vivas, emocionante la familia, como sale a saludar a la madre, ¿no? Cuando sale María, todas las puertas se abren. Sí, y los fieles también en Itatí, padre, ¿eh? Estuvieron ahí hoy un día muy especial también con el tema de la Virgen. Sí, hoy 120 años de la coronación de Nuestra Señora de Itatí, que ocurrió en el 1900, en el 1899, bendijo la corona en aquel entonces Papa León XIII, y al año fue coronada, o sea que es 120 años de la coronación pontificia de la Virgen de Itatí. Tradicionalmente se suelen encontrar en medio del río Paraná la Cajupé y la Virgen de Itatí, es algo histórico lo que narran la gente. Yo nunca tuve todavía la oportunidad porque siempre me toca fiestas patronales y hasta ahora nunca pude irme a presenciar ese espectáculo inenarrable, ¿no? Cuando las dos imágenes se encuentran en el medio del río Paraná. Qué bueno. Bueno, padre, hubiéramos hecho una llamada con video y sacábamos un móvil en vivo. Le mandamos un abrazo muy grande, saludamos a toda la comunidad del Carmen ahí, en este día tan especial para ellos, para Sauce también, que es la patrona de Sauce.